¡Fuera, Polaparte! ¡Viva, Polaparte! ¡Fuera, Polaparte! ¡Fuera, Polaparte! ¡Fuera, Polaparte! ¡La águila mexicana! ¡El león hispano! A mí que el mentado león hispano no tiene los tamaños para enfrentarse a Napoleón. Pues el león hispano se ha tragado al águila mexicana con todo de plumas y por más de 300 años. ¡Mira! ¡Atráncala! ¡Se lo dije! Le advertí que esto acabaría mal, pero la culpa de todo la tienen el virrey y los del ayuntamiento por darles alas a esos infelices. ¡Las armas, Manuel! ¡Vamos! 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 ¡A la jotea! ¡A la jotea! ¡Vamos! ¡Ay, no, por favor! ¡Ay, su excelencia! ¡Es que ya no le queda este corset! ¡Pero claro que me queda! ¡Anden otra vez! ¡A la jotea! ¡Ay, Pepe, pero qué imprudente! ¡En buena hora me pillan! ¡Mira, sin chistar! ¡Sin chistar! Deja que te enteres y me vas a agradecer que haya entrado de inmediato a darte la noticia. ¡Dios! ¿A quién crees que tendremos en casa? ¿Quién vendrá? Tu hermano Manuel, que viene con un tal Juan Javad, capitán de la Real Armada. ¡Vaya, pero qué bien! ¿Y por encargo del rey? ¡Mujer, qué rey, qué rey! ¡Recuerda que no tenemos rey! Vienen comisionados por la Junta de Sevilla. ¡Ay, pues tanto mejor! Ya ves tú, quebrándote la cabeza sin saber a quién servir, y mi hermano viene a resolverte el problema. ¡Al contrario, mujer! Viene a empeorarlo. ¿De qué hablas? A ver, mujeres, fuera de aquí, fuera de aquí. La Junta los comisionó para recoger los casi nueve millones de pesos que nosotros reunimos en la consolidación de vales reales. Uno de los enviados de la Junta de Sevilla es hermano de la Virreina. Eso no importa. No se va a tocar el corazón por doña María Inés de Iturrigaray. Si se tiene que sacrificar al Virrey, lo van a sacrificar. Lo que quieren los de la Junta de Sevilla es ganar el reconocimiento. Pues tienen que adelantarse a la Junta de Oviedo, que también está por llegar. Pues la Junta que obtenga el reconocimiento de las colonias se llevará los casi nueve millones de pesos recaudados con la consolidación de los vales reales. Bueno, ¿y nosotros a qué Junta reconoceremos? Es muy fácil elegir. Apoyaremos a la Junta de Sevilla porque ya se declaró suprema de España e Indias. Nos toman en cuenta nosotros, los españoles avecindados en América. Y si el Virrey acepta otra Junta, ¿qué hacemos, eh? Lo que el señor Virrey quiera no nos importa. ¡Claro que no! Él nunca ha tomado en cuenta lo que nosotros queremos. Nosotros somos los que importamos. Y por eso ya quedamos de acuerdo con los representantes de la Junta de Sevilla. Señores, ¡viva la Junta de Sevilla! ¡Viva! ¡Vivan los españoles valientes! ¡Viva! Y la... ¡Orden! ¡Silencio! Todo en España son juntas, todo en España es anarquía, pero nosotros no debemos obedecer. Aquí tengo una petición de reconocimiento de la Junta de Oviedo, y esta otra es de la Junta de Sevilla. Yo soy el gobernador y capitán general del reino, y no reconozco por ahora a ninguna de las juntas, ni nadie debe hacerlo. Está claro, el virrey nos ha amenazado, no queda la menor duda, entre él y el ayuntamiento se van a adueñar del reino. Y en contra nuestra. Eso no podemos permitirlo. Los representantes de Sevilla ya nos aseguraron su apoyo, pero a cambio del nuestro. Tenemos dinero. Y hombres. Y determinación. Pongamos preso al virrey. Sí, sí, sí. Y a la virreina, que también debe muchas. Y a Primo Verdad. Y a Caracas. Sí. Y a todo el ayuntamiento, que los encierren para siempre. También a Talamantes. ¿Y el pueblo? ¿Cuándo ha contado el pueblo? El pueblo nació para obedecer, no para discutir. Yo no lo amo, precisamente. Pero tampoco como lumbre. Hay que cuidarnos del pueblo. Señores, engañemos al pueblo. Bataller tiene razón. Al pueblo hay que tratarlo como se bebe. Don Felipe, encárguese de que aquí, en su tienda, se inicie el rumor de que Iturrigaray quiere prender fuego al santuario de la Virgen de Guadalupe. Don Felipe, está muy ocupado. Alguien me busca. Disculpen. No se escucharon. Felipe. Manuela. ¿Interrumpí algo importante? Señores. De ninguna manera voy a permitir que abuse usted de esa gente. ¿Cómo se atreve a forzar a esa pobre muchacha? Pues, ¿quién se ha creído usted? ¿Que no se ha dado cuenta que los indios son iguales a nosotros? Todos somos hijos de Dios. No por ser usted el amo, tiene derecho a violar los mandamientos. Es una falta grave, deseara la mujer del prójimo. Esa gente no es de su propiedad. No son sus esclavos. Tienen derecho a ser respetados. Hay pecados que claman justicia al cielo. De manera que le prohíbo terminantemente molestar a ese matrimonio unido por Dios. No entendió. No entendió. No entendió. no queda más remedio su ilustrísima es necesario destituir al virrey y turrigaray destituir al señor virrey al virrey y turrigaray es necesario su ilustrísima y turrigaray esconde tras su supuesta lealtad la intención de convertirse en rey de la nueva España quiere romper con la autoridad legítima de don Fernando VII no lo puedo creer se ha coludido con los criollos del ayuntamiento supuestamente para apoyar la idea de la soberanía del pueblo pero en realidad lo que pretende es quedarse con el poder eso no puede permitirse estamos de acuerdo con usted su ilustrísima y es por eso que el caballero don Gabriel de Yermo se ha ofrecido a caudillar un movimiento de españoles verdaderamente leales a la corona de España me complace que aún existan súbditos fieles a Dios y al legítimo soberano por tal motivo hemos venido humildemente a pedir su bendición que Dios nuestro Señor los ilumine y guíe sus pasos para que salven al rey y a la santa religión solo queremos que sepa que estamos perfectamente organizados y listos para actuar esta misma noche ya está todo listo para esta noche habrá que avisar a los demás comerciantes para que alisten a sus dependientes ahora sí seguro totalmente ¿dónde va a ser la cita? en el portal de mercaderes ya está de acuerdo la audiencia y tenemos hasta las bendiciones del arzobispo además los enviados de la junta de Sevilla han aprobado el plan todo saldrá bien sin duda ¿y con cuántos hombres contamos? somos más de 300 los voluntarios de Fernando VII aparte tenemos el apoyo de un regimiento de caballería de Michoacán que está por llegar a la ciudad entonces adelante don Gabriel de Yermo usted va a ser nuestro caudillo la audiencia está muy sospechosa es cierto no nos han respondido el documento que les presentamos espero que no intenten nada contra el ayuntamiento o peor aún contra el virrey no está fuera de todo lugar pensar en una sublevación salud una carta del capitán Allende ¿de don Ignacio Allende? sí para confirmar su invitación para pasar unos días sin San Miguel el Grande que va a organizar un día de campo y quiere que vayamos iremos ¿verdad Miguel? la verdad no son tiempos para fiesta Miguel Miguel necesitas descansar los niños pasearían por el campo y yo conocería gente nueva e interesante todos la pasaríamos muy bien si aceptas esa invitación ¿cuántas onzas de oro tenemos? con estas siete mil trescientas ochenta y tres nos ha ido bien Pepe nos ha ido muy bien y nos va a ir mejor espero que te gusten mis nuevas joyas porque esta noche voy a lucirlas en el teatro el teatro yo preferiría dormirme temprano de ninguna manera iremos al teatro ya tenemos mi compromiso que te guste Gracias por ver el video.